La primera vez ya que se quedan solos. Ya, adiós, el programa se terminó. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? ¡Uy! Le dije, tengo tantas cosas que decirte. Tengo muchas ganas de decirte muchas cosas. Se me hacían muy largos los días. Todo el tiempo la tenía en mente a ella. Y pensaba en lo que quería decirle. Y quería decírselo ya. Todo mi sentir era muy fuerte para mí, reprimir mi sentir. Quiero un día para ti y para mí. Porque ese día te quiero decir todo. Quiero expresarte lo que siento. En mi pecho no me cabe el deseo. Y no me cabe el amor que siento ahora mismo. Y que tengo que decírtelo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que quería agarrarla de la mano. Que tenía muchas ganas de continuar esta aventura. Bueno, te quiero proponer algo y de repente se me hinca. No. ¿Te lo juro? Sí. ¿Te cuente? Me la llevé al interior de una montaña maravillosa. ¿Qué contestaste tú con esa maravilla de palabra? Yo estaba de verdad en shock. Agarrar a alguien por el cuello y cagarle así de decirle. Te callas el hocico o te reviento la cara. ¿A quién? ¿A quién? Pero, pues en algún momento tengo a Poncho. En algún momento tengo a Sergio. Cerca, tan auténtica y tan directa que eres. ¿A quién invitarías una carnita asada a tu casa? Por nadie. Por nada del mundo. Ay, no empiece. La verdad a Bárbara Torres. Ajá. A Bárbara Torres no estar invitada a la carnita asada. ¿No? No. ¿Cómo fue? Muy complicada vivir con ella. Parece que es un ser muy respetuoso, muy poco congruente, hipócrita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón. Escuchen bien, sin filtros. Y esta historia, y esta entrevista, y esta charla que vamos a tener hoy, la verdad es que, diría yo, estoy Felipe con tenis. Estoy feliz de la vida. Porque es una niña a la que yo quiero, respeto, admiro. Es entrona, es encantadora, tiene carácter y no se anda por debajo de las ramas. La verdad, lo que piensa, lo dice, y bueno, pues le guste a quien le guste. Señoras y señores, hoy hay una gran sorpresa con ustedes. Con nosotros está, primero les vamos a decir, mi querida FEDCA. ¡FEDCA! ¡Ay, te quiero! Muchas gracias. Qué placer volver a regresar y estar en estas pláticas tan a gusto contigo, de verdad. Oye, FEDCA, estaba yo viendo la entrevista que tuvimos ya hace cinco meses. Sí. Caray, qué rápido se pasa el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo. ¿En qué circunstancias veniste? Hay que agradecerle a toda la gente que se ha metido al canal. Más de 600 mil vistas, opiniones de todo. Impresionante lo que has marcado. Eso es lo que te quiero agradecer. Gracias porque también me diste la oportunidad de acercarme al público de otra manera. Y que conozca también mi historia desde mí, desde mi punto de vista, mis sentimientos y ponerme vulnerable como lo hice aquí. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por ese amor y, como dices, comentarios de todo tipo. Pero eso está increíble porque lo que me encantó es que hubo muchas mujeres que se vieron identificadas. Y al final de cuentas, como se los he dicho siempre, voy a seguir luchando por esa lucha y por alzar nuestra voz. Porque a veces es muy necesaria y las quiero y los quiero a todes. Oigan, y para muestra basta un botón. Si se quieren meter a la entrevista de Matilde Obregón con Ferca, nada más escuche esto, Ferca. Ojalá todas tuviéramos el valor, la autoestima y el amor propio como esta mujer. Cuando terminamos una relación, para que jamás regresemos a donde nos marchitaron. Muy bonita entrevista. Conocí a una Ferca abierta, fuerte y aceptar aprender los errores y ser una mujer tan auténtica como ella. La amé, la amé mucho. Y no hay para nada en este mundo que no ser más agradecido. Felicidades, Ferca, por como eres. Wow, siempre pensé en Ferca, que vivía de la pose y que así era toda su vida. En esta entrevista vi a la mujer y a la mamá y no al artista. Qué huevos para hablar de todo lo que pasó y para salir adelante. Te aplaudo, Ferca, por valiente, por entrona, por leona y por no dejarte de este tipo. Ay, y te podrían, nos podríamos pasar. Yo sé, gracias, de verdad. De verdad, impresionante, impresionante. Muchas gracias, de verdad. Pues eso, también está padre que me conozcan, ¿no? Que no esté en el set o que tengamos todos estos glamours alrededor. Y que conozcan quién soy y cómo soy como mujer, como madre, como amiga, ¿no? Y me encanta presentarte mis facetas, mujer. Oye, y a mí me va a encantar que ahora nos presentes, pues, a este bombón. Sí, en la casa de los famosos. ¿A quién traemos, Ferca? Ay, traemos a Jorge Loza, que es, híjole, gran actor, gran compañero dentro y fuera del set. Y bueno, aquí está, muchachas, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el chance de estar aquí también contigo. Y la verdad que vi la entrevista la vez pasada. Me gustó mucho y dije, en algún momento tengo que ir. Así que aquí estamos. Aquí estás, bienvenido. Esta es tu casa. Gracias por estar. Gracias por compartir con nosotros, pues, muchas cosas que vivieron allá adentro. La última pregunta, la última plática que tuve con Ferca, cuando te doy la piedra, este, Ferca, ¿qué pides, qué deseas? Pues, es ser libre, estar coherente, tener paz y encontrar el amor. Ay, sí. Creo que voy muy bien. Creo que lo, creo en el poder de la palabra, creo en la energía, creo en decretar nuestras propias cosas y que nosotros podemos construir, porque si lo sueñas lo puedes crear, pero, pues, ahí voy. Creo que de esas palabras que me menciona, considero que estoy haciendo las cosas bien. Yo también lo creo. Y aquí tengo una de, pues, una realidad, al final de cuentas, después que cinco meses, seis meses de esa plática. De esa plática, ¿verdad? Jorge, ¿te imaginaste estar viviendo? O sea, a los hombres les gusta hablar primero del trabajo y después del amor. Pero, perdóname, aquí hay dos mujeres. Ajá. Que nos gusta hablar primero del amor y después del trabajo. A donde quieran. Yo soy muy sensible también. Sí, pues, estuviste en Team Cielo. La verdad es que eres muy inteligente y tuviste que usar mucho el cerebro para mantenerte y para, pues, para quedar en los finalistas. Pero, bueno, vamos a empezar con el amor. Ajá. ¿Te imaginaste hoy estar de la mano de esta mujer en donde se dijo antes que ya andaban, que cuando estuvieron en las estrellas bailan en hoy, que ya se veían y que había miraditas y hoy esto es una realidad? ¿Te imaginaste esto? Pues, la verdad, no me lo imaginé así de esta manera porque, o sea, sí siempre hubo un amor muy bonito hacia ella, un cariño muy bonito. Se despertó y al principio uno como que también se pone un poco reacio a todo dependiendo de lo que has sufrido, de lo que has vivido, de lo que vienes cargando. Entonces, no entiendes y quieres darle entendimiento a todo y quieres saber el por qué y además no lo quieres aceptar porque, no sé, por algún motivo, ¿no? Carga uno sus fantasmas y de repente, pues, te das cuenta y empiezas a despejar todo el panorama y te das cuenta de que sí, de que ahí está el camino, de que sí es real y que sí se puede vivir bonito. Entonces, al final, estoy muy orgulloso de haber conseguido despejar esa confusión que traía yo también. Porque ya llevaban varios realities que habían estado juntos, cuéntale a la gente, por favor. Sí, justamente, pues, ya es el cuarto proyecto que llevamos juntos, compartimos en Guerreros, desde hace cuatro años la conozco. En Guerreros 2020, ¿verdad? Ajá, entonces la conocí ahí, este, simplemente éramos compañeros, obviamente siempre fuimos compañeros de proyecto. Tú tenías novia, ella tenía novio. Exacto, entonces cada uno vivía su relación, este, pero las cosas de la vida son muy caprichosas. Luego estuvimos en otro proyecto de Telemundo también juntos, que coincidimos. ¿Qué se llamó? Que eso es padre porque son cosas que tampoco, perdón que te interrumpí, este, no contamos. Entonces, son esas cosas que la vida y el destino te va poniendo y dices, ¿por qué me lo estoy topando tanto? Adelante con eso. Sí, y no lo entiendes. ¿Cuál fue ese segundo? Telemundo fue... ¿Qué dicen los famosos? Un programa que nos invitaron de concurso, ya sabes, de adivinar y todo. Y no me reconoció, de hecho, cuando te saludé. Sí, llegó ella, llegó ella con sus lentes, ya saben, ¿no? Todo fashion, con su gabardina. Y yo la última vez que la había visto, pues estaba más gordita porque venía de su embarazo y todo. Oigan, que nos den chance de que el cuerpo se recupere. Llegó bien flaquito, llegó muy bien, llegó en talla, este, y... Pero no lo había reconocido, entonces yo le dije a mi amigo, le dije, Oye, si es cerca, no lo había reconocido. Y ahí empezamos a hablar y justamente a mí ya me habían propuesto en el baile. Ya justo Andrea Rodríguez me había propuesto para bailar, pero no habíamos encontrado una pareja para mí porque, pues, por mil cosas de la vida no tenía pareja en ese momento. Y dice, bueno, vamos a buscar, tú tranquilo, mi amor, que vamos a buscar pareja. Entonces cuando yo la veo ese día, algo dentro de mí me dice, Oye, dile si quiere bailar contigo, a lo mejor puede ser ella. Pero como ella traía todo el rollo que traía y todo el desmadrito que traía, y yo dije, no, no digas nada porque te va a decir que no, te va a mandar a la chingada. No va a poder, no tiene la cabeza para eso. Y dije, bueno, pues lo dejé pasar, ¿no? Ese día volvimos a platicar. Pues la compañera que siempre había tenido en Guerrero, súper buena onda y todo. Y entonces, dos días después, dos días después me llama. Y yo, ¿cerca? Y estaba yo en mi casa, me acuerdo perfectamente, estaba yo lavando los trastes y todo el rollo. Y yo, oye, ¿qué crees? Voy a bailar contigo. Y yo, cállate, no me digas. Se me pusieron todos los pelos de punta y dije, te juro que no, va a sonar a barbero lo que tú quieras. No es nada de eso. Te juro que hace dos días cuando nos vimos te quería proponer eso. Porque estaba buscando mi pareja y parece ser que Andrea la llamó. Y le dijo, oye, para bailar. Me llama el día siguiente de verlo. Y yo, ¿qué? Y que estaban a diez días de empezar. Y me dice, ¿qué onda? ¿Bailas? No sé qué. Me dijo, por favor, conoces a Jorge, se conocen de Guerreros, le entras. Y yo, pues también confío plenamente en Andrea Rodríguez. Y a mí me encanta el baile. Y dije, Jorge, claro, buen compañero, disciplinado, respetuoso. Dije, jalo, va. Y lo mismo, lo mismo pensé yo de ella. Dije, claro, ¿cómo no? Es la mejor que me podrían haber puesto. Una mujer de huevos, una mujer que sé que no se va a rajar y va a matarse por bailar bien conmigo también. Entonces, aquí lo más importante era tener una persona, deja tú que sea la mejor bailarina, una persona con ganas. Y ahí empezó el baile y ya, de ahí empezó muchas cosas. Y ya empezó todo un rollo, todo un desmadre. Pero la verdad es que, como siempre hemos dicho, ojalá, mira, tenemos amigos que sí han vivido la realidad de este proceso. Y saben que no mentimos. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos. Porque ahí empezó todo ese rollo, esa cantidad de ruido que empezó a meterse por parte de uno o de otro. Y al final del día, yo más bien lo veo bonito, porque en realidad fuimos el apoyo de uno o el otro, de un proceso que estábamos viviendo. Entonces, fuimos un gran apoyo, fuimos grandes compañeros y principalmente, que es lo que más me gusta, grandes amigos. Porque se platicaban sus penas. ¿Te acuerdas? Claro, de todo. Que me decías, me apoya, me escucha. Él fue muy importante en todo este proceso que yo estaba viviendo, que también les platiqué en mi proceso personal. Y eso, soy súper profesional y me encanta como extirma y estaba en el baile. Pero también yo estaba, o sea, como mentalmente y emocionalmente como, pues, mal, ¿no? Y tenía que seguir adelante y sacar el balco adelante por mi hijo y la cara y el show tiene que continuar al final de cuentas. Y eso es lo padre que valoro, que fuimos amigos. O sea, yo le contaba de todo. Él me contó también su vuelo, porque también terminó una relación. Este, veníamos con una relación, pues, ya después de dos años es importante, bla, bla, bla. Y la verdad, creo que nos contuvimos. O sea, al final de cuentas, el baile nos unió para danzar ese duelo juntos y contenerlos uno al otro. Y que si se veían chispas o no, pues, creo que no estábamos ni enterados nosotros. Porque yo me acuerdo que tú me platicaste que era importante que un hombre supiera bailar. Sí. Ajá. ¿Y qué tal te fue? Oye, pues, maravillosamente no me he bailado en mi vida. Tú eres actor y modelo. Actor, exacto. Y modelo porque la vida me lo puso también en el camino, porque es una locura. Lo mío del modelaje también. A veces me preguntan, muchos amigos me han preguntado, oye, quisiera meter en esto, incursionar en el modelaje. ¿Cómo le hago? ¿Qué tips me das? Y digo, hermano, no te puedo dar ningún tip porque yo el modelaje me cayó del cielo y tampoco hice nada nunca para ser modelo. Yo terminé la carrera de actuación y terminando la carrera de actuación me empezaron a buscar para el modelaje. Y yo dije, yo odiaba el modelaje. A mí no me gustaba porque ese mundo se me hacía frío, frívolo. Pero de repente, como dicen, si te caen limones, pues haz limonada, ¿no? Y empecé, empecé, empecé y me empezó a ir súper bien en el modelaje. Y dije, bueno, pues vamos a ver dónde nos deja este tren. Y así fue. Y yo no sabía que aparte de ser modelo y de aparte de ser actor, compones, cantas. Ah, sí, sí. Y hiciste algo que hoy es un éxito en todas las plataformas. Pégate pa' mí. Pégate pa' mí. ¿Cómo va? Pues va muy bien. Hoy creo que ha estado fluctuando. Se fue al 6, luego al 7, al 20, baja al 14. Ahí vamos. No, pero estás dentro del top 10. Sí, no, es una locura. Ya te crees mucho, ya te crees el uy, uy, uy. Está insoportable. No, no, vámonos. ¿Cómo va la canción, Jorge? Va súper bien. Pero la tonalita. Pero como, exacto. Ah, sí, claro, dice el gorrito. A ver. Dice, pégate pa' mí, pégate pa' mí, pégate pa' mí ahorita. Que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti, muñequita. Ah, y es una muñequita, ¿verdad? Es una muñequita, claro. Está increíble porque nunca me habían escrito una canción. O sea, se siente. Ay, Fer, mira, qué emoción. Nunca me habían escrito una canción. Me acuerdo perfecto cómo empezaste como con tu inquietud. Sabía que él escribía cosas y es como su hobby. Le encanta como de repente tener estos momentos donde él se vuela y se va y escribe y le encanta la música. Que también eso fue grandioso porque además de que bailamos juntos, la música nos subió cañón en muchos aspectos. Entonces, de repente, lo de la casa y así me dices que te tengo una sorpresa. Y yo, ¿cómo que hay una sorpresa? Sí. Adentro de la canción. Adentro. Adentro, como que ya tenías como la cosquilla. Sí, yo traía como la melodía. Ya venía yo con el tema este de que había agarrado una melodía que a mí me llamaba. Es que empiezo siempre por melodías. Y empiezo a lo mejor con melodía, con la guitarrita. Te digo, no soy cantante. Tengo un gran respeto. Así como respeto mucho la actuación que me ha costado mucho estudiarla y todo. También respeto mucho a los cantantes. Pero ahorita es un éxito. Pero déjate querer. Escribió bien. Tiene sabor. Y así se corocó todo. Y entonces te dice que te compuso una canción. Ay, me dice, te escribí una canción y yo, es neta. Cuando de verdad, digo, el coro es lo máximo y está súper pegajoso. Pero cuando yo escucho la canción completa y veo muchas partes, no sabes qué bonito sentí. Porque hay muchas partes muy reales. O sea, soy yo, es nuestra relación, está contada nuestra historia. Hay una parte que me encanta donde dice, yo soy tan liberal y tú tan maléfica. Cuando tú y yo nos besamos, nos ponemos a volar. Yo pa' ti, yo pa' ti, yo pa' ti. ¿Qué te digo? O sea, me siento así feliz y está increíble ese regalo que... Es que sí, la escribimos. Y poder ser inspiración de algo tan increíble. Me gusta porque me siento, yo me gusta aislarme de repente, tener mi espacio en mi casa. Y por hobby, por hobby porque me hace bien y al final es arte. Entonces yo me pongo a componer. Tengo muchas composiciones que hago. Algunas mejores, otras peores. Pero de repente no me imaginé que iba a ser tan pegajosa. Y entonces yo siempre escribo en base a... Pues creo que a la mayoría les pasa. Escribo en base a realidades que he vivido. Por ejemplo, cierro los ojos y me traslado a lo que vivía con ella bailando, lo que sentía. Entonces, cosas bonitas, cosas... Y lo empiezo a escribir, lo empiezo a plasmar. Muchas cosas luego no sirven comercialmente, pero otras creo que sí. ¿Ya le habías compuesto a alguien, alguna mujer? Había... No, había compuesto a mi papá. A mi papá le compuse una rola que la tengo ahí también, que no la llegué a terminar. Yo creo que por duelos propios a veces. Pero ahí la tengo. Y en algún momento creo que la voy a sacar también. Pero son cosas que las hago por hobby. Yo sé que no soy cantante, pero... Si es un hobby y si creo que son buenas y pueden entretener a los demás también y entrego algo de arte, pues siempre lo voy a hacer. Hay algo que llama muchísimo la atención y justo esta semana que hubo un especial en la Casa de los Famosos, te piden que cantes la canción. Y se paran a bailar, Sofía, Raquel, ustedes. Y a ver, o sea, el Team Infierno, o sea, la cara de burla. O sea, Sergio Mayer diciendo de los huevos, ¿no? Todos. ¿Qué es eso? A ver, explíquenme. Porque ya salieron, ya se acabó. Y ya se acabó el juego. A eso voy, exactamente. A eso voy. Dentro, es que sí, han pasado una serie de cosas que a mí se me hacen feas. Yo siempre lo he dicho. Tú puedes estar en un juego ahí dentro. Fue difícil tener que aguantar y entender el modo de juego de más de uno. Ok, no lo voy a compartir en la vida. Yo creo que ni por más que tenga 50 años de carrera voy a compartir ese modo de juego porque es mi forma. Entonces yo tengo otra serie de valores que a mí no me permiten jugar de esa forma. Lo entiendo, sí, dentro es un juego. Pero ya que salimos y ya no está ese juego, ¿cuál es la necesidad de seguir así? Porque entonces ya fuera lo que era juego, rompiendo la barrera de lo que es el juego de ahí dentro y del proyecto, para mí fuera se vuelve irrespeto y mala educación. Se dieron cuenta de sus caras. Para mí eso pasa a ser mala educación. Sí, claro. Pues mira, imagínate, van saliendo, están también regresando a la realidad, que es complicado regresar a la realidad. Y más ellos que tuvieron 71 días encerrados. Valoro mucho y de verdad les aplaudo mucho como toda esta estrategia, este complot o esta alianza que hicieron y le salió fenomenal. Y por eso es el team infierno que es y lo hicieron muy bien. También estoy con él que no comparto la manera en cómo juegan, cómo tratan. Porque dentro del juego está como ahí escondido este bullying. Sí, sí, te digo las dos verdades, te digo tus cosas. No, hay una serie de cosas. En este momento, de donde se enteran, en este reencuentro maravilloso que tuvimos, se enteran que es un exitazo, pégate para mí. Pues no, se les desfiguró la cara. O sea, ¿cómo? Pero ¿cuál es la necesidad de desearle el mal al prójimo? O sea, ¿por qué si tú sales de un reality y veo que mi compañero le está yendo chingón y veo que mi otro compañero está haciendo una novela o veo que el otro está haciendo música, ¿por qué desprestigiarlos? ¿Por qué tirar lo que están construyendo ellos? ¿Cuál es la necesidad si ya salí de un proyecto? No es tirarles porque, digo, con Sergio Mayer, lo conozco hace muchos años y a Poncho también, pero no es que se les fue de las manos lo que tú ibas a hacer. No es que a Poncho, que es muy creativo, tuvo que haber escrito una canción y entonces te ven y lo que dice Fer, o sea, es un exitazo, ustedes están juntos, se les fue de las manos. Se les fue de las manos porque además era lo que más decían, ¿no? Dudaban de nuestra relación, dudaban de nosotros, nos molestaban como con ese tema y entonces imagínatelos a ellos saliendo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué quieren? ¿Cómo? Están juntos. Ay, Dios mío, es verdad. Ay, Dios mío, es un exitazo la cancioncita esta que me burlé. Imagínate, pobre. Sí. La verdad. Porque Sergio agarró pleito casado contigo, Sergio Mayer. Sí, no entiendo por qué. ¿Pero por qué, Fer? Pues porque él se maneja de esa manera. Ya se ha llevado, ya había una mala relación antes de entrar a la casa. Y te digo una cosa, yo tenía muchas ganas como de conocerlo porque en su momento, la verdad, yo sí era muy fan de, me sube la bolita. O sea, de verdad, Garibaldi, para mí, o sea, era de mis grupos favoritos. Yo te sube la bolita y te baja. No, que ya. Adiós, banana, sí, banana. No, no, espérate, no, ya no. O sea, pero de verdad, o sea, en esta cuestión del medio, ¿no? Que luego llegas a admirar a ciertas personas y dices, híjole, en esta ocasión me lo puso la vida en este proyecto. Y de verdad, tenía muchas ganas de conocerlo a él porque es un hombre que tiene nombre, ¿no? En la industria, por todo lo que ha hecho, también sus escándalos, ¿no? Y Garibaldi para mí fue un, pues, un grupo muy importante en mí. O sea, ahora no bailarás esa canción. Ok, ya, no, ni el pinche paliacato me voy a poner, ya. Este, pero ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué la agarró conmigo. Yo siempre lo respeté. Entiendo que es un juego. Yo también soy súper estratega y también tengo ese mote. Y en todos mis ex-realities, pues, he sido notable por esa situación. Carácter. Y yo creo que dijo, ay, Dios mío, o sea, la primera que le tengo que tumbar porque esta me puede ganar, ¿no? Él es un gran estratega, se lo aplaudo, por supuesto. Pero considero que hay una línea delgada que no hay que faltar al respeto. Y creo, y lo que hizo conmigo de demeritar mi trabajo, ponerlo en duda, no está bien. No habla de un caballero, ¿no? De un hombre que sí hizo juego rudo, pero no me gustó porque además, tú lo sabes, yo he luchado años en esta carrera, me lo he conseguido yo sola. Por supuesto. Y nada más la pregunta, ¿por qué le picó? Porque al final de cuentas yo tengo 37 y él 50 y no sé cuántos. 56, ¿no? Y le picó que yo estuviera dentro de esa empresa. Entonces, al final de cuentas me dice que voy muy bien en mi carrera porque estoy en donde está él. Y yo soy y seré parte de la Casa de los Famosos. Oye, Ferca, pero mira, que alguien te diga algo feo de frente y a los ojos, pues duele. Pero ya te vas a tu casa y ya no lo vuelves a ver. Pero a ti te enfrenta y estás allá adentro. Y sabes que hay cámaras, ¿cuántas cámaras había? 68. 68. O sea, no había forma de que no se vieran tus gestos, tu ánimo, o sea, tu cara. Fue muy duro, fue muy duro porque además exponerme de esa manera en frente de todos es el momento muy importante donde es el posicionamiento, donde empiezas a decir tus razones, el por qué quieres a esta persona afuera. Y considero que yo la verdad llevaba buena convivencia con todos. Puedo caerle bien a unos, puedo caer mal a otros. Entiendo perfecto, pero creo que siempre fui muy respetuosa. También sí, sé que yo y mi personaje o mi estrategia o mi personalidad dentro de la casa también fui la única que sí tuve valor para poderlos enfrentar en cosas que no me gustan. Y eso voy a hacer yo. Siempre voy a ir defendiendo quién soy, mis ideales, mis valores. Con respeto, siempre. Siempre. Sí. Los videos están ahí, jamás le falté respeto a absolutamente nadie. Y si ser confronta o frontal o pelear como ciertas situaciones y eso no les gustó y era la complicada. Yo creo que más bien era, hablaba de una inseguridad y de una competencia brutal. Y entiendo, salí, pero me quedé callada por respeto porque yo jamás voy a ser de esa manera, jamás. Habla más de él que de mí. Y ahora que se volvieron a ver, que estuvieron todos juntos, ¿cómo fue la convivencia? ¿Se saludaron de beso, de mano? ¿Cómo fue? Yo soy, la verdad digo, no sé si está bien decirlo, pero soy muy profesional. Yo entiendo, sí, sé de qué va y de verdad que te manejo el abanico muy bien en este medio. ¿Y cómo fue? Y puedo, puedo compartir y creo que al final de cuentas les molesta más a otras personas que a mí. Yo puedo compartir el plato con quien sea. ¿Y qué fue? Yo puedo decidir también afuera de mi casa o en mi vida real con quién sí compartir y con quién no. Que también es ese el control. Y no, creo que al final de cuentas hay mucha gente que no, no le gusta. ¿Saludaste? Yo saludo. ¿Y se saludaron bien y todo? Sí, porque, mira, no es importante para mí, mira, ¿sabes? Pero fue real, o sea, hay... Claro que real, pero yo ya tengo... Yo ya llevé un tiempo afuera, este, me he bancado todos estos comentarios, de verdad, injustamente, ¿no? Con el fandom y entiendo que esta casa alborotó de esta manera y es un fenómeno y entiendo que para todos hay. Yo de verdad llevo 37 años viviendo con esta personalidad. Me amo muchísimo. Y eres la más auténtica que conozco. Pues esa soy. Y a veces hay mucha gente que no le gusta eso. Y como yo soy leona y no soy borrega, pues no les gustó. Y Jorge, más de 50 días dentro de la casa. Sí. Y estar con ese humor y a veces con esa vibra... Muy difícil. O sea, escuché que dijiste que lloraste. Sí, claro que lloré. Es que era complicado porque en algún momento, pues estaba... No en algún momento, la verdad, estaba solo contra el mundo. Es cierto. ¿Por qué? Porque la verdad tienes... Por bien o por mal, o por juego, o por lo que tú quieras, estaba solo contra el mundo. Porque llega un momento que empiezan a sacar a todos tus compañeros del cielo. De repente te quedas solo con la Mari, con la Barbie, que ella, la verdad, no era el objetivo. Iban a por mí. Sí. Entonces estaba yo solo, ella es muy noble, muy tranquila. Entonces al final me sentía yo solo contra ellos en algún momento. Y además, fuera también habían porras que me tiraban a mí. Entonces ahí a través del muro tú escuchas cómo vienen y te tiran hate en algún momento y tú dices, no entiendo nada, todo el mundo está en mi contra. Y yo que no soy un jugador conflictivo ni agresivo, no entiendo por qué. O sea, te gritaban afuera de la casa, fuera Jorge, fuera España. Fuera Jorge, exacto. O sea, ¿qué fuerte? Claro, entonces tú sientes que el mundo entero está en tu contra, aunque sean cuatro. Pero esos cuatro representan tu exterior. Porque todo se oye, ¿verdad? Claro, entonces esos cuatro representan tu exterior en ese momento, en esa película que tú estás viviendo. Y dices, afuera están en mi contra. Y aquí también, pues ya vámonos. Llévame, Diosito, ya. ¿Para qué? ¿Para qué sigo en esta pelea? Si yo no tiene sentido nada. Entonces está bien difícil y tener que buscar tu centro, buscarte a ti otra vez. Y luego hay muchas cosas que no entiendes. Como por ejemplo, entonces ves personas que son reales, que son frontales, pero no por ser frontales quiere decir que sean irrespetuosas o maleducadas. Y entonces para ellos es falta de respeto, pero sin embargo el otro lado que es muy agresivo no es falta de respeto. Claro. Entonces no medimos con la misma vara. Entonces empiezas a no entender muchas cosas. Luego también yo soy una persona que por mi forma de ser no le tiraría a personas, amigos míos, como en algún momento a Nicola. Que dije, no lo voy a tirar. Y de repente ves del otro lado que te empiezan a cachetear y tú no entiendes nada, ¿no? Entonces ese es el juego. Y era mi forma de sentir. Y nadie tiene por qué decirme cómo te sientes. Ni nadie tiene por qué cuestionar cómo me siento. Es mi forma de sentir y es cómo me sentía. Y la tienes que respetar igual que yo respeto la tuya. ¿Cuánto mides? Un 88. Un 88. En algún momento, dime la verdad, ¿por qué esta entrevista es sin filtros? ¿No te dieron ganas de, como decimos vulgarmente, de madrear a alguien? De decir, ya aquí me voy. Sí, por supuesto. Yo sí le vi momentos que lo veía ahí en el celular. Sí, por supuesto. Hay momentos en los que obviamente tienes que pelear porque ahí está el ego, ahí está tu persona, ahí está lo terrenal. Pues está tu vida. Que le tiene que ganar a lo espiritual. Entonces, lo bueno es, todos tenemos ese momento de agarrar a alguien por el cuello y cagarle así, de decirle, te callas el hocico o te reviento la cara. ¿A quién? Pero, pues en algún momento tengo a Poncho, en algún momento tengo a Sergio, en algún otro momento tengo a alguno por ahí. Todos estaban en contra. Eran los cuatro, todo el team infierno con uno. Claro, y que levante la, o sea, tengo toda la razón del mundo y que levante la mano en el mundo animal cuando alguien es agredido, ¿qué animal nos saca los dientes? Por supuesto. Todos. En modo de defensa, todos tenemos un modo de defensa que es el que sale a defendernos a nosotros. Entonces, obviamente sale eso. Claro, el trabajo interno que tiene cada quien para evolucionar eso y entender que es lo civilizado en la vida, ese trabajo es el que hay que hacer y ese trabajo es el que tiene que primar y estar por encima de todos estos sentimientos. Aquí se aplica mucho la inteligencia emocional. Demasiado. O sea, aquí mis respetos, ¿verdad? O sea, aquí yo creo que pusiste a prueba todo lo que has hecho todos estos años con tu trabajo, con tus meditaciones, tus trabajos exopersonales, la evolución. Es que sí, o sea, esos demonios los podemos tener, tú decides cuándo los quieres soltar y eso es lo padre, que el otro no te controle, que el otro no tenga ese poder ante ti y creo que eso es lo más divertido. Oye, ¿y tú afuera, cerca, en algún momento dudaste de, y si sale y ya no hay nada, y si allá adentro dice algo que me va a doler a mí como, pues ya como su mujer, como su pareja, como tu corazón que dejaste allá adentro con Jorge. Sí, sí se siente, ¿no? Sí se duda. Qué bueno que preguntaste, fue una gran experiencia porque vivirlo adentro con él estuvo padre, pero en el momento que yo salgo que no quería salir como tan pronto, pero también así tenían que suceder las cosas. Y también ver como él, cuando en el momento que yo salgo como pum, ¿no? O sea, pasa algo como decir, tengo que defender como a los dos o algo le pasa que... Pierdo el miedo de repente. Exacto, y dices, ya, o sea, ya se fue la brujita. Este, vivirlo y extrañarlo tanto y decir, exacto, no sé qué vaya a pasar porque no quedamos en nada, pero lo que sentimos ahí adentro, si no lo dijimos, pero esto está, pero qué va a pasar. Jamás dudé de él. Yo solo me acuerdo perfecto cuando yo me iba que te dije, yo te espero afuera, pase lo que pase. Él saliera con la decisión que saliera, dijera lo que dijera, o sea, creo que eso sí nos lo prometimos de... Saliendo, reconectamos tú y yo, ¿no? Porque la realidad está ahí afuera, aunque pienses que ese juego es tu realidad. Y todo te puede confundir. Entonces, pues decidí confiar, creer y lo que sentía también día a día que estaba lejos de ti, decía, ay no, sí, sí, estoy afuera. Y también fue difícil porque además afuera yo tenía que defendernos, nuestra relación, defenderlo a él y también estaba jugando de alguna manera afuera. Y una cara de normalmente si te preguntaban de, oye Fer, que si ya no te va a pelar saliendo, o sea, era difícil esas respuestas, ¿no? Me decían de todo. Pero también yo le daba señales. Ah, claro. Todo el tiempo. También yo le daba señales y traía mi pañuelo que era ella, este pañuelo era mi contención y representaba. Tu ancla, ¿verdad? El famoso pañuelo que todo el mundo quiere. Entonces, obviamente yo también traía esto y le daba sus señales a ella y eso yo creo que te podía dar una tranquilidad también, en cierto modo. Sí, fue un experimentazo no tener comunicación. Y saliendo la primera vez ya que se quedan solos. Ya, adiós, el programa se terminó, ya salió Jorge, ya estuviste ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? Uy, de todo. Le dije, tengo tantas cosas que decirte. Tengo muchas ganas de decirte muchas cosas. Se me hacían muy largos los días porque en cierto modo también quieres llegar al final para, pues, obviamente sentirse orgulloso a la gente que cree en ti. Pero también a la vez quieres irte ya porque la verdad en cierto modo también lo sufres. Y todos los días se me hacían muy largos pensando sobre todo. Todo el tiempo la tenía en mente a ella. Y pensaba en lo que quería decirle y quería decírselo ya. Todo mi sentir era muy fuerte para mí reprimir mi sentir y reprimir lo que yo quería contarle. Estábamos en la gala y me decía, me burge, me burge, tengo que hablar contigo. Te niego de decirte muchas cosas. Me burge que esto cabe. Y yo, ya tranquilo, ya nos vamos a ir ahorita. ¿Qué pasa? Sí, porque el primer día además me incomunican. Entonces, para mí, ese momento en que la veo por primera vez que se abren las puertas y entro yo al estudio, para mí eso ya no había nadie. ¿Pero cómo que te incomunican? Te incomunican, de ahí te vas y te vas al hotel y te encierran sin nada. Ah, mira, eso no sabemos. Eso es padrísimo y, gente, quiero que lo entiendan porque está bien loco. En el momento que tú sales, estás en la gala de eliminación y todo. Y cuando se acaba el programa, llegan literal los de seguridad, los de la producción. Te arrinconan, no puedes tener contacto con nadie y lo llevaron a un... Porque todavía me hizo ojito como de, ¿qué vamos a dar unos tacos o qué? Sí, yo salí súper conmocionado de ese rollo. Y dije, bueno, ya pues ya salí a la calle. Pero bueno, por lo menos ya hoy voy a disfrutar, voy a estar con cariñitos. Y no, te llevan a un hotel, pongan atención, te llevan a un hotel sin teléfono, sin tu teléfono celular ni teléfono de la habitación, sin televisión. Estás en cuatro paredes. Te secuestran. Con el ruido mental de estas, salí, ¿por qué salí? ¿Qué está pasando afuera? Lo hice mal, lo hice bien, pero quiero mis afectos, mis amores. Sí, sí, sí. Ahorita ya estoy aliviado, ¿no? Es una locura esas 24 horas. Entonces, no pasaste conmigo. Hasta el martes ya nos vimos y tuvimos nuestro momento. Hasta ya el martes en la noche. O sea, ruido en tu cabeza, escuchaba de todo. Yo decía, ya me reventaron el cerebro, Dios mío, estoy loco, me va a costar más caro el psicólogo que lo que gané aquí. O sea, mil cosas que dije, no puede ser. Y ya, pues por fin al día siguiente, ya en la noche después de la gala, ya me pude ir con ella. Y la verdad me hizo algo muy bonito. A ver, cuéntanos. Sí, ¿qué dijiste? Me hizo algo muy bonito. Me hizo un reencuentro hermoso también con su familia, con su mamá, con Rosy, que también la quiero mucho, con mis amigos. Con sus amigos, su gente de trabajo, porque entiendo perfecto que su familia está lejos. La Yaya, Gypsy, su familia, ¿no? Que está a muchas horas de vuelo. Y no quería que él saliera de esa casa sin saber que había mucha gente que lo amamos, que lo estuvimos respaldando afuera y que estuvimos al pendiente de todo este trabajo que hiciste. Entonces le hice una pequeña cena. ¡No! Sí, muy bonito. También mi manager, también, la verdad que han sido, fue maravilloso. Nunca me esperé una bienvenida así de bonita. Y yo tenía muchas ganas de, ya esa misma semana tuve que irme con ella porque le dije, quiero un día para ti y para mí. Porque ese día te quiero decir todo, quiero expresarte lo que siento. En mi pecho no me cabe el deseo y no me cabe el amor que siento ahora mismo. Y que tengo que decírtelo porque si no me voy a estar allá. ¿Qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? Le dije que quería agarrarla de la mano, que tenía muchas ganas de continuar esta aventura y esta vida con ella. Que todos los éxitos y todo lo que cosechemos lo quiero compartir con ella, que es la persona que quiero tener a mi lado. Sin duda que salía súper claro y súper contundente. Hasta ella se sorprendió porque entró un Jorge confundido con la vida y salió un Jorge claro con las cosas que quiero y con lo que no quiero. Pero tan puntual y no sé qué. Y luego me dijo, bueno, te quiero proponer algo y de repente se me hinca. No, te lo juro. Sí. ¿Te cuente? Me la llevé al interior de una montaña maravillosa. Ajá. De verdad. Tenemos un otro lado muy hippie. A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame. Algo muy mágico, muy energético allá en Malinarco, enfrente de la pirámide, dentro de la montaña literal. Y ahí dentro en una especie de tour por la cueva a oscuras dije, aquí es el momento, aquí en el corazón de la montaña. Entonces me hinqué y le dije lo que sentía, que la verdad que la amaba, que sentía que quería compartir mi vida con ella, que quería que fuera ella. Mis éxitos también quería compartirlos con ella porque se lo merecía. Ojalá fuera y quiero luchar por ser el hombre que tú te mereces. Y bueno, que yo quería ser su novio y que esto era de dos. Entonces quería saber si ella también quería ser mi novia. ¿Qué contestaste tú con esa maravilla de palabra? Yo estaba de verdad en shock. De verdad, ¿verdad? O sea, es como... Estaba así. No estaba entendiendo nada yo. Es en serio esto porque, claro, él entró de una manera y salió de otra y dije, me lo cambiaron. ¿Algo le hicieron? Claro que contesté que sí. Quiero compartir muchas cosas con él. Quiero estar a tu lado. Y bueno, hicimos ahí hasta todo un ritual con flores y una vela. O sea, muy padre. Muy mágico. ¿Y de ahí para acá? Pues ya, para poder estar tranquilos y libres y felices viviendo y construyendo nuestro amor. Al final de cuentas, también nada más es, ah, ya lo sentimos y ya hay que trabajar en ello. Hay que hacer muchas cosas. Sabiendo también mi situación. Un hombre tan generoso y hermoso porque sabe cómo me abre los brazos no solamente a mí, sino a mi familia, a mi cachete. Entonces, bueno, fue muy bonito. La verdad, increíble. Pero es fácil abrirle los brazos a un niño que él te los abre a ti también. ¿Cómo cree? Entonces es muy fácil hacerlo así. Lo carga. Es bonito, es muy bonito porque él siempre se ha mostrado muy receptivo. Es un niño que es puro amor. Entonces es fácil también en algún momento entender eso y decir, obviamente. O sea, ya el paseo es de tres. Si van a salir a algún lado. Pues al final de cuentas ya soy una mujer adulta, independiente, libre, con un hijo que amo profundamente. Y también las invito a todas que cuando tengamos estos separaciones, este tipo de cosas, cuando quedamos con familia, puedes reconstruir tu vida. Por supuesto que sí se puede. Y el paseo siempre será de tres en el momento que él quiera ser parte de esto también. Porque mi hijo y yo vamos a estar siempre juntos. Yo le decía a Fer que a la vez que vino y hablábamos de ti, que no, espérate. Yo le decía, oye, una niña. O sea, te quedó hermosa el cachete, Leones. La cocinada, la cocinada. La cocina bien, yo le digo que la cocina es muy bien. Oye, Cristian, tu expareja, papá. Mi expareja. Pues nada, al final de cuentas yo estoy trabajando también mucho en mí, en esta evolución personal y en esta madurez. Cristian será socio de vida por siempre. Tenemos un gran proyecto que se llama Leonel. Yo trabajo constantemente para mí, para tener esta evolución, esta madurez, para poder entender muchas cosas. Y poderle dar también herramientas a mi hijo y herramientas a él. Que si él quiere ser presente, como lo ha dicho varias ocasiones, yo nunca me he negado, como también te lo he dicho. Sí, sí. Y eso quiero, que mi hijo sepa que sus papás no estuvieron juntos, no funcionaron, pero sus papás siempre van a estar para él. ¿Ya lo vio? ¿Ya está más cerca de él? Sí, yo tuve un acercamiento hace poco con él. Fue una decisión personal. Tú ni lo sabías si se lo conté y me dijo, me encanta ese paso que hiciste y considero que, al final de cuentas, es para Leonel. Es el amor más grande que tengo y yo soy capaz de hacer todo por él. Sí. Y para que todos estemos bien, porque de eso va. Y te fue bien, lo regresó, subió algunas imágenes en las redes. Te fue bien, ¿verdad? Me fue bien, he tenido una gran respuesta por su parte y se lo agradezco muchísimo y le agradezco poder tener esta comunicación respetuosa y amorosa por nuestro hijo. Tendrá que ver a Alicia Machado en que le haya dicho, oye, mira, vámonos por el lado bueno y así. La verdad, no sé, pero me encanta porque también él tiene todo el derecho a ser amado, que le vaya increíble, que tenga trabajo, que él esté bien. Porque considero que si sus papás están bien, a Leonel le vamos a hacer mucho bien. Entonces, eso está padrísimo, sea Alicia, sea quien sea, que se cuide y que lo amen, de verdad. Sí, claro. ¿Qué es lo que no vimos en la casa de los famosos que hoy ustedes pueden gritar a los cuatro vientos? O sea, había muchas cámaras, había una gran actuación, había una vibra muy pesada. ¿Qué es lo que no se vio? ¿Qué no se vio? No sé, en mi caso jugué a ser muy yo, jugué a escuchar mucho a mi corazón en gran parte. Quizás no se vio a lo mejor una parte más confrontativa en cierto modo. O sea, confronté, pero quise hacerlo de una forma más con las acciones, más con las pruebas, más con los hechos. No quise sumarle más hierro a algo que ya era difícil. No quise como confrontarme en la agresividad o pararle a una persona de una manera que creo que había formas más inteligentes de hacerla ahí dentro. Obviamente, todos como seres humanos, yo lo dije en algún momento y siempre lo dije entrando, fuera no hubiera permitido ciertas cosas que para mí se pasaron los límites. ¿Cómo que no hubieras permitido? Pues hay muchas cosas que para mí no están muy bien y que yo vi saliendo de la casa. Como por ejemplo, manipulación. Cierta manipulación de decirte una cosa y hacer la contraria. O de repente, jugar a cosas que para mí estaban superando límites como querer agarrar. De repente, en algún momento vi que querían agarrar el colgante de mi papá. Siento que para mí, para mí nunca va a ser una buena persona alguien que piensa en solo el hecho de pensar de agarrarle las cenizas a una persona. Oye, a ver, a ti no te voy a decir si hicieron amigos cerca tan auténtica y tan directa que eres. ¿A quién no invitarías una carnita asada a tu casa por nadie, por nada del mundo? Ay, no empiece. No seas payasa. La verdad, a Bárbara Torres. A Bárbara Torres no va a estar invitada a la carnita asada. ¿Cómo fue? Muy complicada vivir con ella. ¿Muy intensa? Intensa soy yo. O sea, puedo vivir con la intensidad. Me parece que es un ser muy respetuoso, muy poco congruente, hipócrita, y a mí esos valores no entran a mi casa. ¿Opinas igual, Jorge? Pues yo opino, la verdad que sí ha sido irrespetuosa en muchos momentos. Por ejemplo, es que me voy a acordar toda la vida de un momento en el que, y me lo tuve que tragar, porque además fui mofa o burla de dos personas en ese momento, como son Sergio y Poncho. ¿Cómo te sentaste? Me senté en el sofá de la casa. Hubieron varias faltas de respeto, por eso yo dije, aquí sí han habido faltas de respeto y se lo dije a Poncho también aquel día. No, una cosa es eso y la carrilla y otra cosa es faltar al respeto, aquí no ha habido eso. Y cuando subí a la suite con él le dije, aquí sí han habido faltas de respeto. Porque yo sí le he hablado de frente y no me van a decir, es que no dijiste, no. Vean, repitan otra vez los videos de la suite, yo con Sergio, de la suite, yo con Poncho. Y no me pueden decir, vean si le dije en su cara las cosas, claro que las dije. Otra cosa es que sea educado y las diga con educación, pero las digo. ¿Qué pasó a ese señor? Pero cuenta qué pasó con la señora. Yo se lo dije, si ha habido faltas de respeto, le dije a Poncho, ¿por qué? Porque en el momento en que tú te sentaste, y es que yo soy una persona que no podría haber hecho eso, ni siquiera podría haber sido parte de los dos que se rieron, que fueron Poncho y Sergio. Me senté y entonces ella estaba aquí y en algún momento me hizo, cuando yo me senté en el sofá, me hizo. Entonces, para mí, no sé, no sé en tu país, hermano, pero desde luego yo creo que en México y en China eso es una falta de respeto. ¿Y qué hiciste? Nada, para aguantar, aguantar y tragar y entender que ella, la mujer, estaba pasando un momento jodido, no comparto hacer eso, no lo haría nunca en la vida, porque creo que no tenemos por qué salpicar a los demás porque yo estoy viviendo una situación difícil. Yo también tengo problemas, yo también he perdido a mi papá, también mi mamá acaba de pasar un cáncer, también entré en la casa y mi abuela estaba en el hospital y no por eso anduve tirándole mierda al prójimo. Entonces, nunca lo voy a entender. ¿A Sergio Mayer lo invitarías a la carnita asada? ¿Lo invitarían a la carnita asada, Sergio? Sí, sabes que, mira, no le voy a cerrar las puertas a nadie, te digo, quisiera conocer a la gente, así como la conocí dentro, la conocería afuera, pero a la mínima que vea un detalle diría, no, pues definitivamente esta persona no va por mi camino. Y yo lo haría también por educación, una y dos, exacto, para que se den la oportunidad, porque ellos llegaron con un juicio, que nada que ver, conózcanos, y a qué nos conocen, y opinan, ah, ya puedes opinar, sí me llevo con ella, no, no me gusta, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver, es una grosera, es una grosera, ay, no me vale, ay, no, pero ya, pero no se dan la oportunidad de conocer, llegan con unos juicios ya predeterminados, que entonces no está padre, pero están bienvenidos todos a la carne asada. Y Wendy, ¿cómo te llevaste con Wendy? Ah, muy bien, mira, con Wendy viví varios procesos, con Wendy siempre muy bien, la verdad, creo que es una persona, como lo dije en algún momento en el confesionario, me parece que es una persona muy divertida, entretenida, este, te diviertes con ella porque ella no ridiculiza, y ya hace parte a todo el mundo, y hace que todos nos divirtamos, entonces es una mujer que desde el día uno yo quise tener ese acercamiento también con ella, porque sabía que iba a ser orgánico, sabía que tenemos amigos en común, y siempre mis amigos, a ella creo que por fuera le habían dicho y a mí también, se van a llevar muy bien los dos, porque él es súper buena onda, ella también, vas a ver que te va a caer muy bien, entonces los amigos... Ay, le ibas a gustar a Wendy, bueno, te iba a tener cerca. Pues no, hasta soñó, hay un momento donde vimos que soñaba y contaba los sueños húmedos que tenía Wendy, que de repente así, que estaba en el socotró, y que abría los ojos y decía, ay, es Jorge. Pues cómo no, ve este bombón, cómo no se le va a antojar. Pero sí, en algún momento yo tenía acercamientos con ella cuando entré, entonces yo sí le hacía bromas y esto, porque yo también sentía que, me pasa algo que cuando tenemos un amigo en común, como que ya me siento más conectado y con más confianza, ¿no? Entonces eso sentía yo con ella. Pero en algún momento ella me dice en el primer posicionamiento que, no, es que no he podido compartir tanto contigo, y yo digo, pero no habrá sido por mí, porque yo he llegado a tener varios acercamientos con ella, pero luego entendí, y un día me lo dijo, hablando en el almacén, es que ella tenía barreras. Digo, tú tienes una barrera conmigo. ¿Por qué? Por varios motivos. Y me dice, una, digo, porque está en el infierno también, y obviamente si sea un equipo y se pone la barrera contra los otros. Pero dos, por cerca, porque ella me dijo, es que yo soy muy tóxica, y como a mí no me gusta hacer eso, porque yo soy muy tóxica, entonces por eso no me acercaría tampoco a ti. Y yo le dije, pero eso no tiene nada que ver, o sea, yo soy, digo, para empezar, que aquí en ese momento no éramos novios todavía, pero para empezar, es una amistad, o sea, tenemos, podemos tener una amistad, y además cerca, súper tranquila, y súper relajada y abierta. Soy una mujer que, claro, mi pareja, mi novio, mi hombre, todo, puede tener amigas, o sea, por supuesto. Oigan, y hay un tema importante también, los que estamos de este lado y disfrutamos más de, ¿qué se fueron? 71 días. 71 días. 71 días, la casa de los famosos. Es verdad que a veces ustedes podían platicar con alguien externo de la producción, que llegaba un psicólogo, que tenían expertos para eso. Sí, es verdad. Sí, en la parte del psicólogo, sí, de resto no podías platicar con nadie. Yo me acuerdo que en más de una ocasión también tenía una lesión aquí, y te mandan doctores para que te revisen, pero no te pueden hablar nada. ¿El psicólogo? Sí, el psicólogo, si tú lo pides, sí puedes tener ayuda psicológica para temas que ya te están superando, y obviamente para que no tires la toalla y no te vayas a la primera de cambio, porque hay momentos que quieres irte. O sea, el psicólogo estaba 24, 7. 24, 7 para todos, quien lo pidiera tenía esa asesoría, tenía ese apoyo. ¿Ustedes lo pidieron? Yo nunca. ¿Una vez lo pedí? ¿Tú una vez? Cuando cumplí un mes. Cuando cumplí un mes, lo tuve que pedir porque me dio un segundo ataque de ansiedad, y pasé toda una noche que no podía dormir. ¿Cómo? Horrible. Y sientes que te falta la respiración, y hay mucho ruido en tu cabeza, y es todo una... es muy raro. Es una sensación que quieres irte ya. Entonces, en aquel momento me acuerdo que bajé y pedí ayuda psicológica. Todos me dijeron que la pidiera, porque yo soy muy de contenerme yo, pero se me fue de las manos. Entonces tuve que pedirlo, y estuve platicando, platicando un buen rato con el psicólogo, y me hizo entender ciertas cosas. Entonces, cuando agarras a conciencia cosas que no entendías, como que te baja la ansiedad, y empiezas a entender por dónde viene cada cosa. Y ahí es donde también viene mi buena relación con Apio, porque también entiendo que me hace bien. Una serie de cosas que me hizo entender el psicólogo, que ahí dentro no te das cuenta. ¿Conocieron a la jefa en persona? Ya, ayer. Ya la conocimos. Está chingón, sobre todo, que estés en medio de la fiesta, y de repente te hable aquí. Entonces es muy loco. ¿Qué es la fiesta que hizo Galeria? Sí, gran fiesta. Gran, gran, gran fiesta de Galicia, voló la horda, de verdad. Gran anfitriona. Y entonces fue increíble, exacto, así. Ay, Dios mío, esta es la voz que nos despertaba. Padrísimo. Jorge, buenos días. Empezamos con las actividades del día. Estoy a dos de decirle que si me graba para el celular así de, cerca, tienes una llamada. Güey, me urge. O sea, es que es padre. Ayer en esta fiesta nos pasó que empiezas a conocer esta gente que vivió contigo pero que tú no veías. Sí, hijo. Empezamos, conocimos a la gente que estaba detrás de cámaras, al director de contenido, a la jefa, a las voces, el que te cuidaba porque hay un cargo como específico que tiene que estar al pendiente de cada habitante. Empiezas a conocer y dices, Dios mío, ellos vivieron conmigo. Y ya les pones cara. Es una producción enorme, de verdad, lo hicieron espectacular. Televisa con Endemol, híjole, mis respetos. Todos trabajaron como hormiguitas, son 300 personas, no lo sé. Es una locura. Es una locura y ayer empezar a ponerle cara a la gente fue maravilloso. Y una pregunta de mujer. Salían muy arregladas en las galas. Que el maquillaje, que el peinado. No había una maquillista, no había nada. ¿Ustedes solitas? No. Era Candela, que Candela es un personaje de Rizo de Oro. A ver, a ver. La verdad a mí me encantaba peinar a mis compañeras. A mí me fascina eso desde siempre, maquillar y peinar. Entonces peinaba a Raquelita, ayudaba a Maricler, maquillaba Sofie. Y yo, pues ya saben que soy una jota de machetada, que siempre ando muy jotona y me arreglo. Entonces, literal, no tenemos acceso ni contacto con nadie externo. Nada. Nosotros nos arreglábamos con lo que llevábamos en nuestras maletitas y entre nosotras nos ayudábamos. Mira. ¿Y la ropa? La ropa, pues ya, yo llevaba cuatro maletones. Más, este, los domingos a mí me metían estos vestidos espectaculares que ya llevaba previamente acordado con la producción. O sea, ya los habían escogido. A ver, esto va a ser para ustedes. Tenemos, es que los dos. Tenemos un stylist maravilloso. Ah, sí. Tenemos un stylist que es increíble, que lo amamos, que estuvo al pie del cañón, porque también es parte también de un trabajo y de todo un rollo. Y que amé todo lo que hizo como contigo, conmigo. Y entonces todos los domingos previamente ya teníamos acordado que los domingos nos entregaban. Porque esos vestidos no hay manera, no hay maletas que te aguanten. Son pesadísimos. El tamaño, todo. Los trajes de él. Entonces cada domingo nos ponían muy guapos para las galas de nominación. Y lo demás de la casa, pues ya lo llevábamos nosotros. Pero todo fue pensado y con un... Pero súper producción, cerca. Qué bárbara. La verdad, sí. Fui muy... Súper producción. Amo a mi Kike, a mi stylist. La verdad, se rifó con todos estos diseños. Entonces tú también te ponías unos trajes brutales. Entonces también era eso. ¿Qué? Pues sin poner moda. A mí me gusta y quería como expresarlo un poco. Sí, y poder que vieran cosas. No, y que hay también que tú, cero maquillaje. Ahí, o sea, véanme. O sea, eres una niña muy bonita. O sea, hay momentos en que no te tienes por qué maquillar ni peinar ni... Y eso quería entregarles también al público, ¿sabes? Porque yo veía otros realities y ya hay con el lente de acá de mosca y yo decía... En la caminadora, lente oscuro, tranquilos, muchachos. Yo decía, ese es mi punto de vista, relájala. Yo decía, a ver, ¿cómo de qué me sirve que me tape el pinche cara así con ojos, este, lentes de mosca? Cuando tengo 68 cámaras y van a ver mi ser. Sí, 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 sí. O sea, lo mejor es tal cual. Esta soy, sí trabajo en la televisión y triple pestaña y dos rulos, pero véanme cómo soy, cómo amanezco. Claro. Y mi inseguridad, pues, no está en que si tengo rímel o no. ¿Sí me explico? No. Muy segura tú. Muy bien. Fuera poses. Es que eres tú. Pues no soy posona, hermana, por eso. No, no. Ya sabes. Les voy a regalar una piedra. Sí. Te voy a explicar, Jorge. Tú primero. Mira, son las piedras de los deseos de mi programa. Quiero que tomes una, la que más te vibre, la que más te lata, que la tomes, por favor. Tú, Fer. Esta. Y quiero, Jorge, aquí mi comadre ya se la sabe. Quiero que pidas un deseo, algo que traigas en mente y que nos los compartas, porque toda la gente que nos está viendo, tus seguidores, los de Fer, los míos, la gente que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras. Para eso que traes en mente se te cumple, pero quiero que nos los compartas. Ok. Ahí está tu cámara. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas, mi querido Jorge? Mira, yo deseo, yo deseo como lo dije en algún momento cuando llegué aquí a México, deseo que se me pueda conceder la posibilidad de entregar con todo mi cariño y con todo mi amor el arte, lo que tengo de mí, mi ser a este país. Y como dije en algún momento, así también, de una forma muy poética, me gustaría que me den el chance del éxito y de poder conquistar este país, pero con amor, enmendando lo que pudieron haber hecho mis antepasados. Así lo dije y así lo quiero. Amén. Este deseo va para mí, pero a ver si conecta con alguien más allá afuera. Deseo que hagamos con nuestros actos una mejor humanidad y que seamos más empáticos y que no juzguemos simplemente por la tapa del libro. Que a veces no sabemos las batallas que uno tiene que lidiar y que es bien fácil señalar, pero recordemos que cuando señalas hay tres dedos para ti también. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Mira, hasta brincó. ¡Sí! ¿Qué se dicen ustedes para finalizar esta entrevista? ¿Qué le dices a Ferca, Jorge? Yo le quiero agradecer mucho. Le quiero agradecer también y que no quiero que cambie nunca a la mujer que es. Me encanta. Esa mujer aguerrida, independiente, que no necesita, que no me necesita. Me encanta que no me necesite, ni a mí, ni a ningún hombre, ni a nadie, porque ella sola puede, pero tiene la decisión de querer que yo sea el que esté a su lado. Siempre la voy a apoyar y sobre todo, pues también que nunca deje de ser, por el amor de Dios, la mujer tan cariñosa y tan amorosa que yo sí conozco y que sé que tiene adentro. ¡Ay! Yo te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, que conozco al ser profesional, pero tengo la bendición de poder conocer al ser personal a tu lado oscuro y a tu luz. Y amo aceptarte así. Amo caminar de la mano contigo. Gracias por ser mi apoyo siempre. Gracias también por jalarme las orejas cuando me las tienes que jalar, pero lo haces con la manera más amorosa. Me encanta seguir disfrutando tus éxitos. Y nada, solamente tengo que decirte que gracias. ¡Bravo! Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Sí. Muchas gracias a los dos. Sus redes sociales, por favor. Jorge Loza Actor con S. Jorge Loza con S. En todas las redes. Y yo soy Ferca con K-Q. Y ¿saben qué? Pégate pa' mí y búsquenla en la red. Véjate pa' mí, véjate pa' mí, véjate pa' mí ahorita. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Gracias a todos. Gracias, Cristóbal. Gracias aquí al equipo. Nos vemos en una próxima entrevista. Suscríbanse. Estoy segurísima que esta entrevista les va a encantar. Y si tienen algún comentario yo se los voy a responder. Ojalá nos escriban. Gracias. Pásenla bien. Gracias, mi Ferca. ¡Gracias, te quiero! ¡Bravo!